¿Qué es la situación de la pandemia? No solamente con un relato, sino con situaciones comprobadas empíricamente lo que pasó acá. Creo que este lugar donde estamos nosotros es sumamente simbólico. Desde acá podemos hacer múltiples análisis en relación al presente que está viviendo la ciudad de Viedma, toda nuestra región y fundamentalmente al futuro que tenemos también de cara al desarrollo económico, político, social que la ciudad necesita y que toda la región también es parte seguramente de estos desafíos que tenemos de acá en adelante. La unidad que logremos nosotros como viedmenses, como comarca, con nuestros hermanos de Patagones y también con una mirada regional, tendremos un provenir mucho mejor que nos imaginamos. Tenemos muchos desafíos de acá en adelante que sí o sí necesariamente vamos a tener que volver sobre estas bases. Por eso nos parece que es significativo, no solamente porque vamos a recordar ese proceso, sino también pararnos en este proceso y de acá en adelante poder forjar un futuro de unidad, de encuentro, de solidaridad para que Viedma realmente esté donde tenga que estar porque la ciudad capital lo merece, porque nosotros como pueblo merecemos tener el desarrollo que vamos a plantear y que estamos gestionando de cara al futuro que seguramente será muy pero muy promisorio. En eso estamos trabajando, rescatar la solidaridad, rescatar este proceso y tratar de que a veces cuando hacemos análisis histórico, cuando planteamos futuro, cuando planteamos presente, tengamos también muy en cuenta estos procesos que vive la ciudad, que no hay muchas ciudades que hayan vivido procesos tan catastróficos como que tuvo que vivir la ciudad de Viedma. 125 años de un momento límite que le tocó vivir a esta comunidad, de una historia no tan conocida, poco conocida, que merece ser más conocida. Y una historia que ha estado más centralizada en el conocimiento de lo que pasó en la dimensión urbana de Viedma, cuando en nuestra comunidad o esta comunidad entonces tenía una enorme población recostada sobre orillas del río, en sus islas, que tal vez en cantidad de vecinos y vecinas, en cuanto al número, era tan equivalente al que había acá en Viedma. Es decir que conocemos el sufrimiento de los que tenían una casa acá, lo que por ahí no se conoce tanto es lo que le pasó a los quinteros, a los isleños, que no estaban acá y que estaban más solos que ningunos, porque ahí no tenían ninguna ayuda que pudieran recibir, como en el caso de los que vivían acá que recibían ayuda de Patagones. Entonces, hoy temprano pensaba yo en esos vecinos y vecinas, gente que vino a laburar la tierra acá en economía casi de autosubsistencia, vivían en pequeñas parcelas, que no se retiraban más allá de 100, 150 metros del río y por una extensión a lo ancho de unos 100 metros también, 200, unas quintas que se iban desarrollando una detrás de otra contra el río y que bueno, y las islas, ¿no? Ladrillo a ladrillo, reconstruyeron el pueblo, la ciudad, con mucho amor seguramente, porque de otra manera no se puede acometer una construcción como la que ellos hicieron, con mucho amor por el lugar volvieron a hacer renacer esta hermosa comunidad capital de la provincia. Nosotros hoy estamos haciendo un recordatorio y un reconocimiento, sobre todo a la pujanza de aquellos habitantes que hace 125 años perdieron todo. Viedma, sinceramente, desapareció porque en ese entonces las construcciones eran casi todas de adobe y el adobe con el agua no se llevan muy bien. Entonces hubo una pérdida casi total de las viviendas, salvo algunos edificios como este donde estamos ahora, que al ser de ladrillo se mantuvo en pie. Creo que hay que destacar dos cosas importantes que también el intendente y el vicegobernador lo rescataban. Es la solidaridad de Patagones al recibir a todos los inundados que estuvieron varios meses viviendo en Patagones hasta que se reconstruyó Viedma. Y por otro lado los viedmenses que tuvieron la fuerza y la pujanza de volver a su terruño y volver a edificar ladrillo a ladrillo la ciudad. Al cumplirse 125 años creíamos que era una fecha importante rescatar esto y que sobre todo que lo conozca el viedmense, el de Patagones también, que muchos no conocen esta historia y pasa como un día común. ¡Gracias!